¡Ay, ay, ay! ¿Todavía eres de las que piensan que el aceite bloqueará tus poros y dejará tu piel con un brillo nada deseable? Pues siento llevaros la contraria. Con Everyday Hoy os vamos a convencer de lo contrario. Hay muchísimas razones por las que deberías usar aceite cada día en tu piel. Everyday Oil es una mezcla nutritiva de aceites cuidadosamente seleccionados, 100% naturales. La clave de un buen aceite debes saber que es la combinación de los mismos para que el resultado sea una piel suave sin sentirte demasiado pesada ni grasienta. Es por eso que Everyday Oil lleva esta combinación de ingredientes. Con este aceite de textura ligera y además transpirable lograrás retener la humedad consiguiendo la cantidad justa para obtener un brillo saludable. ¿Por qué deberías utilizar Everyday Oil? Pues entre varias razones os vamos a dar algunas. Es realmente bueno para la piel con problemas. Pero no sólo hablo de problemas como la de la piel seca, sino también en mixtas, en grasas y sensibles. Todas aquellas que necesitan a gritos unos activos antimicrobianos y antiinflamatorios. Este aceite es una gran noticia para los todos tipos de piel. Así que si sufres, por ejemplo, de acné, de eczemas o psoriasis, es tu salvavidas. Además, retiene la humedad en su grado justo, aportando un brillo natural durante todo el día. Y otro de los talentos de este aceite es que puedes utilizarlo para hidratar no sólo tu rostro, sino también tu cuerpo y además acondicionar tu cabello y tus cutículas. Y como último destacaremos también una llamada a los hombres. Sí, para ti. Este aceite es mágico para tu barba y para rehidratar tu piel después del afeitado. Notarás que tu piel después del afeitado está excesivamente sensible y muchas veces se nos queda toda esta parte roja. Pues para ello tenemos Everydale Oil. Úsalo todos los días, en cualquier lugar. Tienes dos tamaños. Uno va con rolón para que te sea más fácil poderlo llevar en tu office, después de la playa, mientras esquías, en las largas horas de avión. O sea, en cualquier momento donde tu piel necesite un tratamiento nutritivo y curativo. ¿Te hemos convencido?